¿Estás listo? Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años, de la Gran Comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar y despreciarse con el cuerpo. Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años, de la Gran Comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años, de la Gran Comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar y despreciarse con el cuerpo. Ella se expresa con el cuerpo, dice Ana María Muñoz. En estos momentos es dueña de casa y le encanta cocinar. Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años, de la Gran Comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar y despreciarse con el cuerpo. Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años, de la Gran Comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años, de la Gran Comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar. Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años, de la Gran Comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar. Ella es Anita María Muñoz, tiene 25 años, de la Gran Comuna de Maripú. Sus medidas son 200, 150 y 200. Lo que más le gusta en la vida es bailar. Ella es Anita María Muñoz. Ella es Anita María Muñoz.